Hoy es el Día Nacional del Teatro, 30 de noviembre, para recordar lo que fue la inauguración del primer teatro en la Buenos Aires Colonial, allá por 1783. Saludamos a todas las y los teatristas de nuestro país. Y en este saludo también nos metemos con una historia que tiene que ver con la inclusión y con un festival que se pone en marcha justamente en esta semana, 3, 4 y 5, la nueva edición online y presencial del Festival Internacional de Teatro y Discapacidad, dirigido por Virginia Lombardo y Pablo Silva. Es en coincidencia justamente con la inauguración de la Semana de la Discapacidad, con el Día también de las Personas con Discapacidad. Participan elencos de México, Guatemala, Uruguay, Argentina, por Argentina, Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Bariloche, Mendoza y Córdoba. Y la idea es acercar, compartir experiencias que tienen que ver con las vivencias propias de cada uno de quienes participan en estos grupos de trabajo, de lo que representa, lo que significa la expresión artística en sus vidas. Así que presencial y online, 3, 4 y 5 de esta semana de diciembre, que estamos por comenzar, van a ser parte de esta edición del Festival Internacional de Teatro y Discapacidad. Y hablando de la inclusión, aquí actores que tienen y que no tienen discapacidad, trabajan en conjunto en Sí, Solo, Sí. Fue serie, ahora es documental, Sí, Solo, Sí, Haciendo Historia. Siempre hay que intentarlo, no tengo dudas. Para RTA lo que significa este evento es de tremenda importancia. Sobre todo porque han participado actores y actrices y como actor tengo que decir que a nosotros nos pasa por el cuerpo lo que tenemos que representar. Y en este caso particular, el caso de la discapacidad, uno lo está viviendo por suerte, en el caso mío, con un cáncer de garganta, sobrepasándolo y llevándolo bien y seguramente recuperando la voz en poco tiempo. Pero también es necesario que en el cuerpo perciba uno qué significa la discapacidad y no sea algo insustancial o un evento simple, sino realmente entender de qué se trata y de qué manera ayudar. Y no de casualidad se llama Sí, Solo, Sí, Haciendo Historia. Yo creo que humildemente hicimos historia. Fue la primera serie con 16 actores con discapacidad en su elenco, en un trabajo profesional, con todo lo que eso significa. Como cualquier otro trabajador, los actores tuvieran sus obligaciones y sus derechos. Es la manifestación del ejercicio de un derecho, que es el derecho de acceso a la cultura y de la participación de las personas con discapacidad. Esta propuesta audiovisual tiene ese sentido, mostrar actores con y sin discapacidad, interactuando, generando un contenido para toda la sociedad y visualizando una temática que durante mucho tiempo ha permanecido invisible y un poco es el objetivo de este tipo de propuestas. Que seamos todos iguales, ¿entienden lo que digo?